¿Qué ocurre? Mira, los sesgos inconscientes, si os tuviéramos que decir o explicar brevemente, son atajos de nuestra mente, son atajos de pensamiento. Vamos a toda velocidad, vemos algo que parece un tablero de ajedrez y ya deducimos que es un tablero de ajedrez sin pensarlo ya con calma. Y nos permite tomar decisiones. ¿Por qué? La configuración del cerebro y de la forma de pensar tiene una respuesta de muchos millones de años. Desde hace más de 3,2 millones de años es cuando empezamos a utilizar las herramientas y está el cerebro perfectamente cableado para la supervivencia. Por lo tanto, nosotros tomamos decisiones muy basadas en velocidad para sobrevivir. Por eso, luego veremos, el sistema con el que habitualmente funcionamos es con el sistema inconsciente. ¿De acuerdo? Que eso es lo que da pie a todo el mundo de los sesgos. ¿Qué se ha descubierto? Que aunque es natural que todos tengamos sesgos, nos hacen malas jugadas si solo nos movemos por sesgos. ¿Por qué? Porque, claro, tenemos menor diversidad. Tenemos tendencia a rodearnos de personas iguales a nosotros porque es más cómodo, es más fácil, es más cómodo. Hay peores decisiones y peores resultados. Obviamente, si no hay diversidad, no hay resultados. Menor competitividad. Por eso las compañías invierten. Y yo que trabajo a caballo entre este país y España, todos los proyectos que llevo desarrollando en temas de diversidad de hace muchos años, empezamos y se han de empezar siempre por sesgos. Y tienes que empezar por sesgos. Porque por mucho que hagas de políticas de otro tipo e intentes concienciar, hay que trabajar los sesgos. Pero ¿sabéis qué tipo de sesgos hay que trabajar? Los sesgos de dos maneras. Los sesgos de los otros y los sesgos de uno mismo con uno mismo. Porque nosotros, hacia nosotros mismos, también tenemos nuestros propios sesgos. Nos etiquetamos, pensamos que somos tal. Entonces, hay que trabajar los dos escenarios. Por lo tanto, y esto además genera mayor frustración. Obviamente, si estás viéndote sometido a un sesgo, además, a lo mejor os ha pasado en este país, que somos al fin y al cabo, no somos de aquí los que estamos aquí, pues también hemos podido vivir alguna situación y decir, joder, esto no es justo. Por eso, es interesante tomar conciencia de qué nos ocurre. Os voy a contar dos sesgos que son tradicionales del mundo de la empresa. Por ejemplo, dos sesgos. Similitud y diferencia. Básicamente, conmigo, me rodeo de los que son como hoy. Parecidos a mí. Ese es el sesgo de similitud. Y me siento más cómodo o más cómoda trabajando con personas parecidas a mí. Otro sesgo. El sesgo de confirmación. Este sesgo de confirmación, básicamente, es ya te lo decía yo. Cuando te pasa no sé qué, yo ya te lo dije y eres capaz de contar una historia a la... No, es que yo lo sabía, porque tal, porque cual. En el fondo, ¿qué quieres decir? Que tienes razón siempre. Sesgos sociales. ¿Los sesgos sociales cuáles son? Los sesgos sociales son los que... No hay conflictos. Esto es muy típico en la adolescencia. Aquí evitamos conflictos y nos inventamos todo tipo de justificaciones para rodearnos. Igual, el de similitud es un sesgo social. Pero, básicamente, los sesgos... Hay sesgos cognitivos, sociales, de decisiones. Pero, básicamente, es evitar conflictos. Ser parte del rebaño, ¿no? Y buscar reducir todo aquello que sea distinto a nosotros. Otro tipo de sesgos en grupo son estos, que son los atencionales. Que, básicamente, es como cuando te compras un coche a que tienes más tendencia a ver esa marca de coche por todos los sitios. Tengo un amigo que me dice, está claro que marco tendencias. Digo, sí, ya. Digamos que lo ves mal, ¿no? O sea, te fijas más. Bueno, y luego hay un sesgo que me encanta. ¿Y sabéis cuál es este? El metasesgo. Que, básicamente, es... Yo no tengo sesgos. El tema, básicamente, tiene tres... Por agruparlo de alguna manera, ¿no? Me doy cuenta... Ese es el primer... Realmente, aquí está la clave. Aquí es el más importante. La atención. Donde yo pongo la atención, construyo la realidad, como hemos estado viendo. Tengo curiosidad, tengo una intención de verdad de poder ampliar mi perspectiva y no quedarme solo en donde yo siempre estoy mirando y actúo en consecuencia a la acción. Nuestra atención es la que define donde nosotros ponemos... Donde vamos a entender lo que nos ocurre. Entonces, claro, hay que aprender a cuestionarse. Y esto no es fácil. Por eso, el pensamiento crítico, para mí, es una de las habilidades más importantes a desarrollar en la educación y en todos nosotros. Tenemos que identificar los botones calientes. Cada persona tiene un botón caliente. Un botón caliente es una metáfora que es cuando se te activan los sesgos inconscientes, sobre todo, de carácter negativo. Y los botones calientes se activan en determinadas circunstancias. Pueden ser, por ejemplo, personas con aspecto muy distinto, formas de pensar diferentes, o reacciones distintas, ideologías distintas, o cuando le pasaba a los jueces, el cansancio. Eso es un botón caliente. O sea, un juez, en este caso, los de Tel Aviv, pues tiene que darse cuenta que cuando tienen hambre, mejor que hagan un... o que sirven unas galletas, ¿no? Algo así, pero que no juzguen. Porque tienes que saber que en ese momento tú no estás en tu mejor situación. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante, tomar conciencia de qué nos sucede y cuáles son nuestros botones calientes, donde se activan la cantidad de sesgos. Otro aspecto, entrenar la mentalidad de crecimiento o mentalidad de cambio. Las personas tenemos dos tipos de mentalidad a la hora de entender la realidad. Una es la mentalidad fija, el yo soy como soy, yo no cambio, y esta es la mentalidad de crecimiento y la mentalidad de aprendizaje, de yo puedo seguir aprendiendo. Entonces, es curioso porque ese botón caliente del que yo hablaba antes, cuando se activa, te mete aquí, mentalidad fija, yo soy como soy, yo no cambio, y la gente es como es y no cambia. Esa es la rigidez mental. Y esta rigidez mental es la que te impide adaptarte bien a los cambios. En cambio, la mentalidad basada en el aprendizaje o el crecimiento es la que yo puedo aprender. Y aquí hay una frase maravillosa de Carol Dweck que dice, cuando te enfrentes a un problema, la frase que tienes que decir es, no lo sé hacer todavía, el poder del todavía. Dos ideas más, rodeate de raros, básicamente. Rodeate de gente distinta a ti. Si tu agenda siempre son los mismos, mal asunto. Tienes que darle colorido, porque el colorido es el que nos permite precisamente cuestionarnos a nosotros mismos. La clave es estar cuestionándonos, no quedándonos en esa zona de confort que yo creo que yo soy así y el resto es como eso. Y eso hace que al final, en el mundo de las organizaciones, siempre se busca que se tiendan puentes a lo diferente, a las personas distintas. Nos atrae la novedad, pero nos asusta lo diferente muchas veces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!